Cuando yo tenía la edad de siete años, mi hermano se perdió en el supermercado. Mi madre lo llamó desesperada. Se juntó gente. Yo veía como cada vez más personas trataban de llamarlo. Como mis padres cayeron en un hoyo. Como se dibujó en sus rostros la misma expresión que tienen ahora. Nunca apareció. Cada mañana me despertaba con la sensación de que pudiera estar allá afuera. De que vamos. De que todo había sido una anécdota de supermercado. Que todo había pasado. Te voy a contar algo que nadie sabe. Ese día, del supermercado, yo vi a mi hermano. Lo vi a través de la ventana del supermercado. Estaba en la calle. Perdido, desorientado, mirando para todos los lados. ¿Te imaginas? Bastaba para decir. Mira mamá, mi hermano, ahí está. Allí está mi hermanito, ahí está. Pero no fue así. No dije nada. No dije ni hice nada. Me callé. Es que, esa mañana del supermercado, él me ganó la carrera que siempre hacíamos. Y fue él el que se sentó en el asiento del copiloto. En el asiento de adelante. Y a mí me tocó irme atrás. Yo estaba muy enojado con él. Es que, es que cuando me enojo, cuando me enojo pierdo el control. Y todo se me nubla. Y ya no sé lo que hago. No sé lo que hago. No sé lo que hago.